Música Hola amigos, hoy te enseñamos el proceso de armado de nuestra barra por equipaje el cual trabaja en el marco de la puerta y son ideales para autos que no vienen con barras de fármica nuestras barras vienen con jeves resistentes para mayor protección y el material de las barras es totalmente a lo mismo primero colocamos los jeves dentro de cada barra seguido separamos los accesorios, pernos, soportes y gomas una vez que ya están separados colocamos los pernos de agarre en cada lado de la barra ahora preparamos los sujetadores para la instalación elegimos los pernos y los ganchos que van en la puerta este modelo de barra vienen con tres tipos de ganchos de diferente medida ahora armamos colocamos el perno en el interior del soporte y ajustamos con la perilla colocamos el gancho y el jeve protector del gancho colocamos los sujetadores en la barra repetimos los pasos en el otro extremo ajustamos cada soporte de manera que quede firme luego repetimos los pasos en el otro extremo de la barra verificamos que los sujetadores no excedan los bordes y listo amigos con esto ya podemos colocar la barra en el marco de la puerta vamos a ver